Música ¿Qué más gamers? Bienvenidos a un nuevo video de Megaman X2 Este juego lo vamos a rescatar al 100% Vamos a ser tipo guía Vamos a conseguir cada parte de la armadura que es lo que compone Lo que es el casco, lo que es el torso, lo que son los brazos y las piernas Vamos a conseguir los 4 subtanques y los 8 corazones Y adicional vamos a conseguir la máxima habilidad de este juego Que es el Shouken, sé que lo vamos a conseguir Este juego hay que dedicarle bastante tiempo Tanto así que lo vamos a partir en dos partes Esta primera parte es que vamos a vencer a los 8 jefes de este juego Vamos a conseguir el 100% Y en la segunda parte vamos a conseguir el Shouken Y a vencer los jefes que restan por vencer Perfecto, vamos a pasar por todos estos obstáculos rápidamente Este primer nivel es más que todo tipo tutorial Para recordar cómo manejar el personaje en sí Para saber el uso del dash, correr, disparar, saltar y treparse a los muros Perfecto, sigamos subiendo sin compasión Sé que podemos superar cada uno de las dificultades que se nos presenten a continuación Este juego es un gran título, espero que no simplemente estén viendo este video Que también le dediques tiempo a este gran juego Dedícale todo el tiempo que sea posible Y ya llegamos al jefe, vamos a darle con toda Es demasiado fácil vencerlo con 4 busters recargados Al máximo podemos vencerlo de 4 disparos Veanlo a continuación Primer disparo Segundo disparo Tercer disparo Y con cariño el cuarto disparo Perfecto, tenga lo suyo Si se puede, vamos a lograr la meta de ganar esto lo más humanamente posible Sé que lo vamos a conseguir Vamos a vencer al primer Maverick más débil Vamos a coger a los eslabones más débiles Para luego acceder a los jefes que son, por así decirlo, los eslabones más fuertes A ver, estas 3 sombras poseen lo más importante del juego Que son las 3 piezas de cero Que si no los consigo antes de vencer a los 8 Mavericks Me va a tocar enfrentar a cero al final del juego Pero, a ver, será que lo consigo o no lo consigo Estoy pensando más que todo como en no conseguirlo para enfrentar a cero Pero no es obligatorio conseguir las partes, eso es algo muy opcional Pero no, como para ahorrar el tiempo posible para poder vencer a estos 8 jefes rápidamente Me voy a tener de vencer a esas 3 sombras Perfecto, conseguimos corazón Vamos con todas, vamos a superar cada saco que se nos presente Vamos a eliminar todos los bichos del grado inferior e intermedio Aquí en este escenario vamos a conseguir un subtanque y un corazón Entonces, ya nos faltarían 3 subtanques Aquí conseguimos el primer subtanque Perfecto, eliminamos este sapo Está la actitud, si se da poder Vamos a conseguir con esta meta lo más humanamente posible Sin mencionar lo más rápido posible Eso, aquí lo vamos eliminando de a poquito Perfecto, vamos a ver si nos dan cositas Perfecto, nos van dando curaciones en breves Perfecto Ahí vamos saltando algunos que otros obstáculos Algunos otros sapos Perfecto, aquí tenemos que seguir saltando Aquí despaciecito Hay momentos en que necesita frenar un momento el personaje Despejar los obstáculos más complicados Aunque no lo parezca Y ya luego seguir avanzando aquí como loco Utilizando el da, saltando, brincando Saltando, este, este Y ya Ya, mucha joda Este, ya estamos que digamos hasta el jefe Más que todo complicado de vencer Uno de los 8 jefes Ay, we madre, perfecto Creí que me iban a hacer daño Pero no lo lograron nadie Ahí estamos A ver, este juego Tiene su grave dificultad Que también obviamente Voy a tener que recibir daño Por cosas de la vida Porque siempre hay cosas que mejoran el personaje Que es obligatorio recibir el daño A ver, aquí por ejemplo Podemos acabar con este jefe sin tanta complicación Haciendo una combinación del dash Y combinación del disparo básico Esto prácticamente Les hace un daño muy considerable Ay, 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 cariño Bueno, puede que sea uno de los personajes más fáciles de vencer Pero hay que Darle cierto mérito Un reconocimiento a este tipo de jefes Porque se atacan de forma muy aleatoria No atacan Siempre lo mismo de principio a fin Siempre van a variar los ataques Y más cuando reciben Cierta cantidad de daño Que utiliza su mancha una habilidad Como en este caso Ahí no le puedo hacer ningún tipo de daño Dejemos que ataque Y luego le damos con toda Le falta un tiro Ay, ay, ay Perfecto Esa es la actitud Ya vamos para el jefe número 2 Y en este segundo escenario Vamos a conseguir la primer parte de la armadura Que es el buster mejorado Le vamos a dar con toda Le vamos a Dar con todo lo que tengamos Contra este jefe Que se venga a continuación No es fácil Porque es bastante escurridizo Bastante complicado de vencer Pues En lo personal me parece Que es un jefe bastante complicado A ver, a ver Aquí que nos van a dar Nos van a dar un gancho Que es muy útil en los primeros niveles Bueno, que bien manejado Puede ser muy bien utilizado En los demás niveles Pero más que todo En este escenario Que es para conseguir La mejora del buster Bueno, aquí la presentación Del gocodrilo Que aquí aparece como Will's Gator Le vamos a dar con todo Es que no le vamos a dar misericordia Así como ellos No lo tendrían con nosotros No le vamos a dar Ni una sola oportunidad A este tipo de enemigos De siquiera responder De atacarnos A ver, les pegamos A estos bichos A estos robots Le vamos a dar con toda Ay, ay, ay Cáete pues Dame oportunidad Entonces aquí Utilizamos el gancho Para acceder Hacia el secreto Vea, perfecto Aunque otra forma De conseguir el secreto De este escenario Es utilizando las botas Las mejoras de las botas En el mundo del avestruz Pero Para evitarnos Dar tanta vuelta De estar en otro escenario Luego perder las vidas O Arriesgarnos a vencer Al avestruz Sin la debilidad De tal bicho Entonces no Mejor utilizamos el gancho Así sea que uno Llegar a fallar Las veces Necesarias Para acceder A este secreto Valdría la pena hacerlo Sin hacer tanta vuelta Sin tanta complicación Aprovechando Que estamos en el escenario Donde Ya tenemos La debilidad De este Cocodrilo Para que dar tanta vuelta No es necesario Perfecto Ya tenemos este traje de combate Vamos a soltar Todo lo que se nos venga A continuación Se muele con toda Tengo el poder Listo Por aquí tengo que dejarme Recibir daño Para conseguir El corazón Perfecto Ya que estamos En esta recuperación Podemos tocar esos Chuzos Sin recibir Un daño Letal Porque Nos podría quitar Una sola vida Si hacemos contacto A estos chuzos Pero yo Cuando no estaba En esta recuperación Donde estaba O sea Cuando uno recibe Un daño De un enemigo Ya sea Débil O muy fuerte Podemos tocar Lo que sea Podemos traspasar unidades Tocar chuzos Y hacer muchas cosas más Mientras que estamos En ese estado Perfecto Perfecto Dejamos que eso Pase Sin mucha complicación Esto lo eliminamos Con el Mega Buster Mejorado Esto Sigamos subiendo Sin preocuparnos De nada Eso Eso Sube Sube Que si se puede Bueno aquí Despacito Porque aquí se nos pueden Abultar mucho Los enemigos Se nos pueden venir Todos encima Y nos podrían Dañar como la estética Del juego Nos pueden dañar Como esa cierta Perfección En el momento De mover el personaje Bueno ya de igual manera Ya recibí daño Ya cometí el pecado Que más se le puede hacer Puede que sea de manera justificada Y haya razón de ser De haber recibido tal daño Pero Bueno Daño es daño Y aquí lo que podemos cumplir A continuación Es no Dejarnos perder Ni una sola vida Sé que lo vamos a cumplir Es una meta que yo siempre cumplo En cada uno de los juegos Porque Eso es lo que merecen Las personas que Se toman el tiempo De ver los videos Como estos De no perder siquiera una vida Eso Dejemos que el ataque Dejemos que Él aparezca en cuestión de segundos Y va a aparecer Perfecto Esa es la cosa Siempre torear A este personaje De provocarlo Para que Salga de todo ese pantano De todo ese charquero Para luego Darle con toda Ay, ay, ay Ya sabes que sales Ya sabes que sales Que puede que salga lento Sale rápido Sale de manera muy Muy aleatorio Sale muy rápido Pero en este caso Va a salir demasiado rápido Sé que sí Porque está a punto de caer Perfecto Ay, ay, ay Sube, sube Ya sabes que sale Ay, que me coge Ay, cariño Por poquito Perfecto Ya logramos acabar Con ese segundo jefe Vamos para el siguiente escenario Le vamos a dar con toda A ese siguiente jefe Que es en el escenario De agua Este personaje de agua Es bastante complicado De vencer Cuando no se tiene Estabilidad Porque Él genera un escudo De agua Que tocaría darle Demasiado castigo Demasiados disparos básicos Demasiados Busters Recargadísimos Para poder destruir Esa burbuja Pero ya con esta mejora Con esta arma Que nos acaban de dar Nos va a facilitar Muchas las cosas Y a partir de este momento Las tres sombras Se van a revelar Como tal Que se van a dispersar En los escenarios Que se van a presentar Aquí a continuación Pede que aparezcan Los jefes Que recién dejamos de vencer O en los jefes Que vamos a continuación Pero vuelvo y lo digo No lo vamos a confrontar Vamos a ahorrar El tiempo posible Para poder seguir avanzando Lo más pronto posible Y más que todo Vuelvo y digo Quiero enfrentar a Zero Le quiero dar con toda Y vamos a darle Con todo nuestro amor A ese personaje Bueno me refiero a amor Es todo el castigo Le vamos a utilizar Todo lo que le duela Fuego, agua, tierra Lo que sea Le vamos a dar es con toda Listo ya Escenario de agua Ese escenario Lo vamos a atravesar Dos veces La primera No vamos a conseguir Lo que es el subtanque Y no vamos a conseguir Lo que es el corazón Lo que simplemente Vamos a conseguir Es la habilidad De ese personaje Lo que es la burbuja Y ya cuando tengamos Habilidad Vamos otra vez A acceder a ese escenario Para conseguir Lo que es el corazón Y el subtanque Ay, ay, ay Ya luego van a ver Porque ya luego Les voy a ir explicando Que es lo que va a pasar Aquí a continuación Porque lo que me preocupa En ese momento Es vencer este pescado Que es bastante Bastidioso Bastante entrometido Y le vamos a destruir Todas sus defensas Sus aletas Su láser La cara Todo Todo eso lo vamos a destruir Todo a su momento No es obligatorio Destruirlo Podemos atravesar Esos obstáculos Sin tener que enfrentar A estos personajes Ya lo que podemos hacer Bueno Ya aquí ya me ha cogido Cierta ventaja Podemos destruirlo Ya, perfecto Bueno Cuando uno está muy avanzado Está muy adelantado Este pescado Coge más velocidad De lo normal Y siempre trata Como de atacarte De estar siempre Por encima tuyo Pero ya cuando está Suficientemente acabado Podemos rematarlo Con la máxima habilidad De nuestro buster Para eliminarlo Lo más fácil posible Eso, perfecto Aquí tengo que pasar Aquí con cierta Sabiduría De inteligencia Que puede que se han visto Esto Lo vencimos Ya podemos acceder Nuevamente a este escenario Para poder conseguir Para poder conseguir Que están en el escenario Lo más fácil Lo más fácil ¿Vale? ¿Vale? Y digo, ellos disparan de manera muy táctica Saben de disparar A ver, bueno, Flamestack Este es el siguiente jefe a vencer, le vamos a dar con toda A ver Empezamos de una vez, esperemos que Bueno, que llegue Megaman, bueno, ya llegó Ya aquí tenemos que esperar un escarabajo Para sentarnos, aquí nos hacemos aquí encima Dijemos que suba, perfecto Eso es de a poquito, dijimos que Él nos suba hasta cierto punto, donde nos va a permitir Conseguir el siguiente subtanque Ya luego de conseguir este subtanque, ya nos hace falta Solo uno, y unos cuantos corazones Para completar este juego al 100%, sin mencionar Las partes de las maduras que nos hacen falta Conseguir, a ver, sube, sube Antes de que nos llegue Esa lava, sube, sube Sin misericordia, sube Perfecto, aquí conseguimos el corazón Y sigamos subiendo antes de que el juego Nos mate, ay, eso es perfecto Ay, lo que me ponen a sufrir Ese tipo de cosas, ese tipo de escenarios, porque ¿Por qué lo ponen? ¿Qué es la parte divertida De eso? ¿Por qué lo ponen? No, 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 eso que Que el juego, que se haga fácil, no es nada entretenido Lo que se hace entretenido es pasar Los obstáculos más complicados Y hacerlas ver fáciles Eso es lo que llama mucho la atención Y eso es lo que vamos a hacer a continuación A ver, esa parte puede ser un poco complicada De superar sin recibir un daño Porque, a ver Si esos bichos que utilizan Ese poder de fuego Cuando hacen contacto con esos tanques Pueden hacer mucho daño Por ejemplo, aquí van a Enfocarse en mi AER Eso, perfecto Con ese traje de agua Con ese traje de burbuja Podemos superar cualquier obstáculo Sin tanta complicación Y yo creo que ya lo hemos demostrado Y también lo vamos a demostrar A continuación Utilizando la máxima habilidad Y haciendo contacto Contra este jefe Espérense, ni verá Aquí se viene El Flamestack Le vamos a dar con todo A ver, ahí se va a presentar Va a mostrar Sí, sus capacidades No lo vamos a dejar Que utilice ninguna habilidad máxima Vamos a dejar que Nuestro traje de burbuja Haga lo que pueda Para vencerlo Oh sí, déjate azotar Déjate llevar por la pasión De Megaman Oh sí, déjate Déjate llevar por la pasión Perfecto Ya sabemos que lo vencemos Esa la actitud Lo logramos Ya vamos para el siguiente sector Que es el de la basura Donde nos vamos a encontrar Con el siguiente jefe Que es una mariposa Un poco raro Porque, a ver Se supone que la lógica De un juego Donde uno utilice Una habilidad Que sea débil Contra otro tipo de personajes Sería, por ejemplo La planta que acabamos de vencer Podría dolerle La habilidad de fuego Pero eso no sucede En este juego Le duele la habilidad De la destrucción Que es la habilidad Que se manifiesta En cuchillas Eso sí le duele Como un berraco Pero Bueno, quien le complima Es quien le alega Pues la lógica De los creadores De este juego Muchos es que se crearon Este título tan increíble Tan espectacular Que vale la pena jugar Espero que No simplemente estén Mirando este video Es que vuelvo y digo Este juego vale la pena Dedíquenle tiempo Puede que sea difícil Pero si tú dedicas tiempo A todo lo que le dediques A la vida Ya seas a este juego A todas sus metas Tú no lo puedes conseguir Puede que sea difícil Pero lo puedes lograr A ver, aquí vamos a conseguir La siguiente parte de la armadura Lo que es el torso Ustedes van a preguntar ¿Cómo es que yo sé? ¿Cómo se logra saber Cómo se consigue La siguiente parte de la armadura A continuación? A ver Si uno consigue el casco En el sector del cristal Nos permite Identificar Los secretos De los sectores A continuación Por ejemplo Esa es donde están Las vías En ciertos sectores Donde están las curaciones Y en este caso Donde están Las partes de la armadura Y en este caso El torso como tal Entonces siempre aquí Nos van a dar una demostración De cómo utilizar la habilidad Esta habilidad La única forma De recargarlo Ni siquiera es a base De curaciones Ni a base de munición Eh... ¿Cómo se dice? Como esos tanquecitos Azules Con lo que rellenamos La munición De las habilidades especiales Sino que es Recibiendo daño Entonces Esa habilidad La voy a necesitar mucho En la segunda parte del juego Peleando contra el segundo jefe Más importante del juego Quizás En cámara escondida O detrás de cámara Voy a rellenar Esa habilidad Para que Lo tengamos que utilizar Ya justamente Contra el jefe El jefe Más importante De la segunda parte del juego Vamos a ver Qué pasa que a continuación Eso Ya lo estamos venciendo Rápidamente esta máquina Este primer subjefe El sector es Complicado de vencer Pero a la segunda Que se vuelve a manifestar Es fácil de vencer Eh... Algo que quiero recalcar Algo que quiero volver a relucir Es lo siguiente Entonces Yo voy a Dejar recibirme de daño Pero Eso no lo voy a grabar No lo voy a mostrar Porque no me parece Pertinente hacerlo Porque es por un capricho mío De Querer potenciar una habilidad Que quizás no sea muy necesaria En el momento de Dejar contra el segundo jefe Más importante del juego Pero Quiero que ustedes vean Qué otras formas Se pueden Utilizar Que vamos a utilizar Para poder acabar Contra este tipo de jefes Entonces Bueno Aquí se viene otra vez El segundo subjefe Que sigue siendo el mismo Pero Va a caer mucho más rápido Le vamos a dar con todas Feliz y verá No va a ser nada Bueno realmente Iba a ser nada fácil Pero realmente es demasiado fácil Cuando se utiliza La habilidad de la burbuja Aquí aparece el parásito Contra la hora de chatarra Ya es a punto de caer Ya cayó Perfecto Esa que Seguimos Perfecto Eso vamos a caer Con todos los parásitos Que se nos vengan a continuación Los que huelen Los que mantienen en tierra Aquí tenemos que estar Despacito Con su avión y su pitillo Porque puede que sea un poco complicado Evadirlas Porque yo prefiero Jugar Como decía La segura De vez en cuando Amerita arriesgarse Traspasar todos los objetivos Que se aparezcan En cualquier momento Pero de vez en cuando No podemos arriesgar Por cosas como tan absurdas Como para llegar hasta el jefe A ver Utilizamos la habilidad Que más le duele Que es la habilidad de fuego Vamos a azotarlo Esto siempre va a ser Como por etapas Primero es el capullo Y luego sigue el hermoso Divina Mariposaurio Y siempre va a ser un poco molesto Es momento de pelear contra él Pero le vamos a dar con toda Ay, ay, ay Pero me parece más complicado Vencer este capullo Que la misma mariposa Por ejemplo aquí Aquí se me van a poner A mover como loco Ay, cállete Cállete Bien, perfecto Ya cayó Así que la segunda Y última fase De este combate De la mariposa Donde se va a transformar Como tal Le vamos a dar con toda Porque es que Este es muy fácil Simplemente lo quemamos Y sigue atacando De la misma manera No hay variación En sus ataques Cuando recibe impacto De su debilidad Eso ya No logramos conseguir El corazón de este sector Pero eso lo vamos a conseguir Más adelante Cuando consigamos La habilidad del cristal Nos devolvemos A este sector Perfecto Nos vamos para el siguiente nivel Digamos que es como El mundo tecnológico La base principal del juego Donde nos vamos a encontrar Con un personaje Que tiene como una estética De ninja Que tiene habilidades como tal Como estrella shuriken Y Tiene habilidades de camuflaje De estar por arriba Por abajo Por al centro Y por adentro Bueno, tampoco está por allá Pero Siempre va a ser un poco complicado Vencerlo Sin utilizar su debilidad Vamos a darle con todo Vamos a sacar con estos jefes Nos faltan 3 jefes a acabar No va a ser tarea fácil A continuación Porque Eso presenta mucho más problema Porque yo digo Que estos jefes son De grado más bien superior Demasiado superior Porque presentan mucho más problema Tenemos que Utilizar todo a continuación Para vencerlos Porque vuelvo y digo Hay que diferenciar Quienes son los eslabones más débil Y quienes son los eslabones más fuertes Porque Si uno comienza el juego Se pone de mero macho Enfrentar a ese tipo de jefes Para los que Inicial O sea Para las personas que están Iniciando en el juego Se puede frustrar Se pueden alterar Se pueden aburrir del juego Y no queremos eso Por eso es que Hacemos este tipo de videos Para que las personas puedan saber El paso a paso De cómo conseguir las cosas De cómo Superar estos obstáculos Sin tanta complicación Y para decirles Mostrando Quienes son los que Ameritan vencer de primero Y quienes son los que Ameritan vencer de último Listo Aquí conseguimos Lo que nos hacía falta Para completar los 4 subtanques Perfecto Aquí lo que se nos viene Es un subjefe Bastante complicado Que Se puede vencer de dos maneras Con la habilidad de fuego Recargado En su máxima expresión O utilizar La habilidad de basura Pero no lo utilice En este momento Porque se me acaba de olvidar O sea Porque es que Uno mientras que está comentando algo Mientras que está jugando Uno como que Se le pasan muchas cosas O sea Porque es que Una cosa es jugarlo Mientras que estás Callado Concentrado Mientras que estás jugando De manera personal Sin tener que hacer un video Pero En estos momentos Tener que estar comentando Grabando O jugando Que muchas veces Se me pasan muchas cosas por alto Por ejemplo Lo vencí Y yo creo que me moré Más de lo necesario Para vencerlo Porque Si hubiera utilizado La habilidad de la basura Recargado Y si lo hubiera enfocado En el mango de la espada Lo hubiera destruido Mucho más rápido Y con este Escudo de burbuja Podemos atravesar Todos esos obstáculos Sin tanta complicación Esos despachos Sin que nos Molesten Y que nos hagan Mucha complicación Si esta mira Impacta contra nosotros El jefe A vencer A continuación Puede utilizar Las capacidades Que acaba de robarnos A continuación Como no apuntó Sumida en nosotros Pues es un personaje Sumamente débil Es demasiado fácil De vencer No va a presentar Ninguna dificultad El ataca De dos maneras Ese cañón Y ese salto Que simplemente dispara Unos láser Que son muy fáciles De evadir Cuando ya se sabe El patrón de ataque De ese personaje Como está a punto de caer Ya no le falta nada Para que caiga Ahí le damos Espaciosito Ya le faltan Unos cuantos disparos De burbuja Que hubiera sido más fácil De utilizar el buster Creo yo Creo Que hubiera sido Mucho más fácil Que más se le puede hacer Aunque utilicemos Este poder de fuego rápido ¡No estás que caes! Todo fríamente calculado Que bueno Realmente no fríamente calculado Hay que decir Totalmente sincero Porque simplemente Fue pura suerte Acabamos con esto ¡Ay! 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 ¿Qué fue eso? ¡Ay! ¡Que me mataron! ¡Y por poquito! Casi me mató Muchachos Muchachas La vi cerca La vi cerquita Y se tira puntita Y todo ¡Ay! ¡Ay! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Perfecto! ¡Ay! ¡Ay! Siento que perdí una vida ¡Ja, ja, 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 ja! Listo Vamos a utilizar El poder de la basura Para acabar con este jefe Lo más pronto posible Le vamos a dar con toda Vea Ya que le quitamos La cola Que es su fuente De su gran poder Ya es muy vulnerable A nuestras habilidades De la basura Entonces tenemos que Perfilarnos muy bien Para utilizar nuestro poder Como tal Si está a nuestro lado No atacamos rápidamente Pero si se hace En la parte de arriba Tenemos que Posicionarnos Lo suficientemente bien Para que el ángulo de tiro Sea beneficioso Para nosotros Vea Los residuos de la basura Al estar al contrario De la posición del enemigo Va a impactar muy bien Contra este tipo de enemigos Ya está que cae Perfecto Ya estás que Caes Cáete Por el amor de los dioses Por favor Afloja un poquito Afloja Afloja Ja, 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 ja Ya estás que caes Por Dios bendito Estuviste demasiado fácil Aunque realmente Hay que darle mucho mérito A este tipo de jefes Porque si uno le da En la tarea de disparar A esa punta de buster Siempre va a prestar Mucho más problema Dejaremos que utilice Su máximo potencial Cosa que no lo he dejado hacer Porque no vale la pena hacerlo Esto vuelvo y lo digo Tipo guía No es mi tarea Ponerme de mero macho Acabarlo a punta de buster O con el mega buster Mejora o no La cosa es mostrar Todo lo que compone el juego Mostrar las debilidades De cada uno de los personajes Saber que hacer En ciertas circunstancias En ciertos momentos Que nos pueden ser Muy complicados en el juego Pues Y creo que hemos cumplido Hasta el momento Y lo más importante Siempre en cada video Que está dentro del canal Y no perder ni una sola vida Eso es algo que Trato de cumplir Al pie de la letra Aunque Hay juegos Que ameritan Perder una vida Por conseguir Dos cosas al mismo tiempo O tres cosas al mismo tiempo Hay juegos que lo ameritan Eso lo señalaré En algún título en específico O sea Eso lo voy explicando de a poco Pero en este caso Es Mega Man X2 Un juego donde siempre Nos va a presentar Mucha dificultad Y donde hay muchos secretos Que hasta el momento Hemos conseguido una gran parte Y abajo Utilizando este traje de combate Vamos a conseguir Lo que es el corazón Perfecto Utilicemos Esto Salto Ay que preciosidad Por poco me caigo Entonces nos subimos Aquí en la plataforma Aquí relajadito Dejamos que esto Se mueva por si solo No nos Destraigamos por nada Porque aquí Lo que tiene una continuación Es mucho más complicado Que lo que acabamos de hacer Nos montamos en el traje de combate Eso Eso Bajemos Asortemos a todo lo que se nos venga A continuación Aquí tenemos que provocar Este bloque de cristal Dejemos que caiga Nos montamos otra vez En el traje de combate Subamos aquí Rápido Rápido Eso Destruyamos estos cristales Ay 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 El subjefe a continuación Se puede evadir O sea Podemos saltarlo a ese combate O podemos enfrentarlos Pero yo quiero enfrentarlo Porque es que Es mi idea Es mostrar Lo que compone el juego Mostrar como vencer Cada uno de los subjefes Cada uno de los jefes Que se nos vengan a continuación Entonces Una forma muy buena De vencerlo Es combinar el buster Con el dash Y adicional Podemos utilizar La sierra del cocodrilo Para vencerlo también Muy rápidamente Pero es un poco arriesgado Porque ese aparato Que nos está atacando Desde arriba Siempre atacar De manera muy inteligente Muy problemático Entonces Prefiero estar En movimiento Listo Y aquí ya tenemos el casco Entonces aquí Como lo que dije anteriormente El casco nos permite revelar Zonas secretas Como estas a continuación Que nos permite por ejemplo Revelar donde están las vidas Donde están las curaciones Donde están En el caso del sector de la basura Donde estaba La armadura Donde estaba el torso Eso Pero cuando uno ya sabe Donde están los secretos Donde están las cosas A conseguir Este Es una habilidad Es una habilidad que no puede ser Muy útil A la larga Ya no es tan necesario Utilizarlo Es simplemente comparar La estética Al personaje Y más que todo Para conseguir el 100% Del juego Que es para conseguir Lo que es el Shoryuken Entonces si no conseguimos El 100% Si no conseguimos Por ejemplo Si nos hizo falta un corazón Si nos hizo falta un subtanque Una parte de la armadura Puede que lleguemos al sector Donde esté el Shoryuken La habilidad como tal Pero si no conseguimos Nada de lo dicho Enteramente No se va a desbloquear Esta habilidad Entonces Es como si hubiéramos Desperdizado nuestro tiempo Prácticamente Para poder conseguir el Shoryuken Hay que hacer eso Perfecto Aquí se nos viene El jefe Un poco complicado de vencer Si le damos la oportunidad De atacar con sus máximas habilidades Si lo atacamos Así ya apunta De golpes básicos Va a utilizar Una habilidad muy molesta De convertirnos en cristal Si impacta con nosotros Nos vuelve en cristal Y si le damos la confianza De mover sin libertad Va a convertir ese espacio En un espacio Totalmente lento Nos va a volver Jodidamente lento Nos va a complicar mucho la vida Y no queremos eso Desde aquí podremos Atacar Ya Eso Perfecto Ya está que cae No le tenemos que dar Misericordia a este tipo de personajes Ya está Es que Es perfecto Que maravilla Ya que tenemos la habilidad de cristal Ya podemos acceder otra vez A la zona de la basura Para conseguir lo que es el corazón Lo que nos hace falta Ya lo que nos hace falta A continuación Es Las botas Y Bueno Y lo que es un corazón Pero eso es cuando ya consigamos El último corazón Del Del sector de la basura Perfecto Vamos de una vez Avancemos rápido Que ya no nos falta nada Para avanzar Listo Pero Vuelvo y les digo Cuando consiga este corazón Va a ser un pequeño corte Para poder Recibir el suficiente daño Para tener La habilidad Del torso Evolucionado Entonces No se Ya nos está Cuando ya está en el sector Del avestruz Ya con cierto Potencial de armadura Desbloqueado Pues Desbloqueado No pues Como recargado Entonces como dicen Por allá Soldado advertido No muere en guerra Entonces ya fue Ya fueron las Desbloqueado Perfecto Ahí 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 Listo Perfecto Entonces De una vez Accedemos a la zona Del avestruz Ya tenemos cierta Habilidad Del torso Recargado No del todo Porque yo quiero acabar Con esta primera parte Lo más pronto posible Porque ya cuando Llegamos a la segunda parte Ya va a estar recargado Para enfrentar Al segundo Efe más importante Del juego Vamos a darle Con toda esta Destruz Es bastante molesto El momento de Combatir con él Es molesto De principio a fin No solamente Cuando se pelea Contra la destruz También superados Estos obstáculos Son bastante molestos Espérense Ayayay Cariño Son bastante molestos Este tipo de objetivos Pero cuando se utiliza Las habilidades Correspondientes A sus debilidades Siempre se torna Mucho más fácil Vencerlos Entonces Hay dos formas De conseguir este corazón Perdiendo una vida Utilizando la máxima habilidad Del corazón Para traspasar Los obstáculos Que componen De varios chuzos Cosas que no voy a mostrar A continuación Lo que voy a mostrar Es que se puede conseguir Con este vehículo Sin perder una sola vida Hay que ser muy preciso En este momento Para no perder una sola vida Aquí acabamos Con estos personajes Rápidamente Vamos a conseguir La última parte De la armadura Perfecto Aquí ya lo vamos a conseguir Con la habilidad Eso, eso Esto es de a poquito Muchachos Ya sabemos Que conseguimos Todo Ya nos falta Sino unos cuantos segundos Listo Ya conseguimos El 100% del juego Ya conseguimos Cada parte de la armadura Conseguimos Los 8 corazones Los 4 subtanques Ya lo que nos hace falta Es el Shoryuken Que se consigue En la base Que vamos a combatir En la segunda parte Del video Así que vamos a conseguirlo No sé cuánto tiempo Se habrá ido Este video Espero que no se haya ido Mucho Espero que este video Se vuelva menos Al momento de verlo Porque no es fácil hacerlo Siempre es complicado Porque Pues como uno se pone La meta de vencer A tantos jefes Al mismo tiempo En vez de hacerlo En partes Lo que sé O sea Hubiera pensado mejor En vencer a 4 jefes Una parte Luego otra parte De 4 jefes Pero a veces siento Que debo demostrar Lo que compone un juego Así sea En una sola parte Y en la segunda parte Lo que compone En la siguiente parte Del juego O sea Para no mostrar una cosa Luego otra Me gustan las cosas con orden Entonces Aquí a continuación Tengo que hacer Muy cerca la destru Para que no salte Por encima Perfecto Salte por encima Luego cogemos Altura Y le damos con toda Ya estás Que caes jefesito Ya estás Que caes Que pesara Cucua bebé Está recibiendo demasiado Casito por mi parte Él es demasiado fácil Cuando se logra Atacar de esta manera Este jefe Es bastante fácil Acabarlo Ya le faltó Solamente un disparo Ya estás Que caes Perfecto Pues realmente Estos jefes No son fáciles De vencer Por eso le digo Que jueguen Este título Vale la pena Jugarlo Ya que acabamos Con este jefe Ya acabamos Con los 8 jefazos Ya lo que sigue A continuación Es acabar Con los jefes Principales Que eso ya lo verán En la segunda parte Y listo gente Hasta aquí lo dejamos Si te gustó Dale like Suscríbete Que eso me lloría bastante Si tienes algún juego De tu preferencia De tipo retro Algún juego De computador Algún juego online Déjamelo en la caja De comentarios Y hasta la próxima Adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video